Y di gracias por un nuevo día y abrace a la mujer que amo Llegué el amor y caminé descalzo por la playa Acariciando al mar con cada abrazada, llenándome de vida en cada bocanada El sol y la arena me hacen sentir en casa, soy feliz, me siento feno Todo mi ser en calma me abraza Siéntelo, siéntelo, siéntelo Armonía de colores al amanecer, octavando los olores del incienso y del café Las formaciones de aves explicándonos por qué Solo vibrando juntos podremos florecer El sol y la arena me hacen sentir en casa, soy feliz, me siento feno Todo mi ser en calma me abraza Yo soy Dios Y tú eres Dios Yo soy Dios Y tú eres Dios Y tú eres Dios Y tú eres Dios Y tú eres Dios Sajitananda Parabrahman Urujotama Parabrahman Sri Bhagavati Sali Sri Bhagavadena Armonía de colores al amanecer octavando los olores del incienso y del café Las formaciones de abel explicándonos por qué Y tan solo vibrando juntos podremos florecer El sol y la arena me hacen sentir en casa Soy un feliz me siento pero todo mi ser en calma me abraza Yo soy Dios Y tú eres Dios Siéntelo Y tú eres Dios Y tú eres Dios Y tú eres Dios Y tú eres Dios ¡Gracias!